Boluarte le pide la renuncia al titular de salud por escándalo de Aionia, sección de política del comercio miércoles 12 de julio de 2023. Un conjunto de bancadas del Congreso también había demandado la salida de Aurelio Orellana, según fuentes del comercio, Sebastián Ortiz Martínez. La presidenta de Edina Boluarte le solicitó ayer al titular de salud Aurelio Orellana. Su carta de renuncia al cargo, según revelaron fuentes del comercio. El hecho se da a raíz del escandaloso pago de 41 millones de soles que dicha entidad realizó a la empresa Aionia Technology Corporation SAC. Fuentes de este diario además señalaron que un conjunto de bancadas del Congreso había demandado la salida del cuestionado funcionario. Adelantaron también que en las próximas horas se conocería la persona que sucederá a Orellana en salud. Se trataría de un exfuncionario del Ministerio de Salud. El último lunes, Orellana, estuvo en Palacio de Gobierno. El funcionario permaneció en la sede del Ejecutivo por poco más de 40 minutos, desde las 5 y 50 p.m. a 6 y 36 p.m. y se reunió con el jefe del Gabinete Técnico de la Presidencia, Nicolo Quero. El caso de salud desembolsó los 41 millones de soles a Aionia por la compra de más de un millón de pruebas rápidas para diagnosticar COVID-19. Contrato con que data del 2020, pero durante el gobierno de Martín Vizcarra, la unidad de investigación del comercio reveló que este pago se había suspendido hace más de dos años porque la Contraloría General de la República detectó un direccionamiento a favor de Aionia. En marzo pasado, la Fiscalía de la Nación inició una investigación preliminar contra el entonces ministro de Trabajo Alfonso Adrián Sen, el presidente ejecutivo de salud, así como contra Grika Asayak, ex asistenta de Boluarte en Palacio de Gobierno. El inicio de la pesquisa se produjo semana después de que salud hiciera el millonario desembolso. Pese a esto y a los detalles que se fueron conociendo sobre el caso, revelados también por este diario, Orellana se mantuvo al frente de la institución. Chats claves. Tras la suspensión del pago de Aionia, que tiene como gerente general a Carlos Alberto Valdivia Montoya, acudió al centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, CCL, que resolvió que el ente estatal abonará los más de 40 millones de soles a la empresa. Adrián Sen y Orellana estuvieron pendientes del trámite, así lo evidencian chats de WhatsApp a los que tuvo acceso al comercio. Este diario informó que dichas capturas fueron brindadas a la Fiscalía por Público Román, gerente central de gestión financiera de salud. Como parte del testimonio, las conversaciones con Orellana datan de febrero, cuando se concretó el millonario pago a la empresa. Orellana, médico cirujano, no fue nombrado presidente ejecutivo del Seguro Social en noviembre de 2022. Durante el gobierno de Pedro Castillo, la presidenta Dina Boluarte lo mantuvo en el cargo tras asumir el ejecutivo en diciembre del año pasado. A fines de junio, en declaraciones de este diario, Orellana reconoció la conversación con Adrián Sen. Otros chats de WhatsApp revelados al comercio dan cuenta de la injerencia del entonces ministro de Trabajo, Alfonso Adrián Sen, en este asunto. Estas comunicaciones, todas con Orellana, se dieron entre el 8 y 9 de febrero, antes de se concretar el pago de 41 millones de soles. En tanto, truchada el 28 de enero pasado entre Orellana y Adrancel, implica al primer ministro Alberto Tálola en el rigor grab y regular pago a Ionia. Los dos últimos son amigos desde su época de estudiantes de derecho. Orellana fue nombrado en E-Salud en noviembre de 2022 durante el gobierno de Pedro Castillo. Contrato directo, en octubre de 2020 el comercio reveló que E-Salud, en la gestión de Fiorentina, Morela Molinelli adquirió 1.174.800 pruebas rápidas contra el COVID-19 a precios excesivos a una sola empresa, Ionia. Pruebamente, Ionia solo había obtenido órdenes de compra con el Estado por 133.388 soles. Revelaciones, detalles del caso, como chats y testimonios en torno al pago a favor de Ionia fueron revelados por el comercio.